Poesía Así no somos felices Tanto que el varón propone A las bellas femeninas Con razón rabean los hombres Si le niegan la medicina El amargo también termina El hombre se siente gozoso Cuando tiene este poder El sueño más delicioso En los pechos de una mujer Si es en luna de miel Te he ofrecido mi amor puro Con el gusto más sincero Tienes el corazón más duro Que un lingote de acero Mi talento es tu consuelo Soltero como una criatura Hogareño en abundancia Te veo como una figura Tratándome a la distancia A mí no me das confianza Tu voluntad no facilita Pero te aprecio femenina Si alguien te ve cerquita Será como prende en vitrina Tu delicadeza no sé qué opina El amor es un premio raro El dulce gozo lo dice No querías tu cuerpo tocado Me busca para que lo acaricie Borraste todo lo que hiciste Sufrida de tarde y mañana Tu cuerpo resplandeciente No te preocupe bella dama Yo he nacido para ser obediente Tu arrepentimiento excelente Es un maravilloso cultivo El que le rinde la cosecha Téngalo bien protegido Para agradar tu nobleza Así esta poesía se expresa Es bella la seguridad Cuando cumple su deber Se goza la felicidad Cuando triunfa el poder Ni el sencillo ni el cruel Amigo no se vaya a suicidar Que el mundo es maravilloso Usted con una hora de gozo Reúne toda su felicidad